TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Luego de varios meses de preparativos se realizó el tradicional desfile del 2 de octubre en Rancagua. Como una verdadera fiesta para la comunidad que pudo asistir al estado del teniente sin necesidad de entradas, donde contó con aforo completo, fue parte de esta conmemoración de los 210 años de la Batalla de Rancagua. Así lo destacó esta mañana el delegado presidencial de O'Higgins, Fabio López, quien señaló. Este es un desfile que tiene algo importante en la región y sobre todo en la capital regional Rancagua. El 1 de octubre del año 1814 se desarrolla la Batalla de Rancagua, que marca el fin de la Patria Vieja, el paso con el resto de las fuerzas de O'Higgins hacia Argentina, la recuperación y la reorganización luego en el Ejército Libertador y que finalmente gatilla en la independencia de Chile en el año 1818. Por eso es importante esta conmemoración mal llamada de Sastre de Rancagua, es una batalla que marca un hito importante para el desarrollo futuro de lo que hoy día somos como nación. En el marco de este desfile contamos como siempre con la impecable presentación de las escuelas matrices, del Ejército, de la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros de Chile, más el escalón ejército y también nuevamente por segundo año Gendarmería de Chile que nos acompaña con sus escuelas de formación, su banda de guerra instrumental y por cierto destacar a las organizaciones civiles, escolares que en masa participaron, más de 70 colegios no solamente de la región sino que también de otros lugares de acá de la región y agradezco también enormemente las bandas escolares impecables de distintos lugares como Coinco, Doñigüe, Rengo, Granero que se presentaron el día de hoy y agradecido nuevamente por venir a participar de este impecable desfile. La ciudad histórica siempre tiene que tener memoria, memoria de lo que es, de lo que ha sido y por supuesto que pensar en Rancagua es pensar en la batalla de Rancagua y conmemorarla todos los años es un deber de nuestra ciudad. Yo en lo personal estoy muy contento, nuestro equipo está muy contento de cómo octubre comenzó con la misa y ahora ya estamos en el 2 de octubre en el desfile tradicional de nuestra ciudad que ha conglomerado mucha gente en comparación al año pasado y esperamos que todos los años siga aumentando. Ha sido una celebración que ha involucrado a personal militar como también a nuestros estudiantes y nuestras organizaciones vecinales que por supuesto nos dan una alegría tremenda el estar acá y que sus familiares los vean desfilar, conmemorando una batalla que ha trascendido permanentemente en nuestra memoria y en nuestra historia. Como ya es tradición, celebramos los 200 años de la batalla de Rancagua con un desfile cívico-militar y ya son 210 años, como tú dices. Bueno, haciendo un balance destaco al escalón Escuelas Matrices y al escalón Ejército que viene muy entrenado de la parada militar que recién ocurrió en el mes de septiembre pero quiero hacer un énfasis también agradeciendo y felicitando a las organizaciones civiles y a todos los colegios que todos los años nos acompañan y desfilan por su ciudad y por estas fechas tan importantes. Para nosotros tiene una especial connotación y estamos comprometidos con la región gracias al cariño que hemos visto de la gente y al respeto por lo que es nuestra patria. ¿Qué le pareció este desfile cívico-militar con un marco público importante? Muy emotivo, estamos muy agradecidos también del delegado presidencial por su invitación ya que nosotros cada cinco años tenemos el compromiso de hacernos presentes acá en la región de una manera también de agradecernos, nosotros no somos de acá de Rancagua pero es una forma de agradecer a la comunidad el cariño y el respeto que guardan hacia el Libertador. También tuve un encuentro con el general Solari, ¿no? Correcto, hace unos instantes estuvimos con el general quien dirigió algunas palabras también hacia nosotros y hacia la familia por esta representación que hacemos a nivel nacional e internacional de Chile y la importancia de relevar la vida de Bernardo Higgins y los valores patrios. ¿Se durará en cinco años más de vuelta a Rancagua? Sí, en cinco años más definitivamente, pase lo que pase, estaremos acá presentes si es que no antes también dependiendo de algunos compromisos pero sí o sí, en cinco años más estaremos por acá, sí, si nos reciben. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo Servicio de alineación y balanceo Todo tipo de neumáticos y baterías Cambio de aceite Ven a F&L Bridgestone Arturo Prat 610 San Vicente